Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video review de Zococity.es Lo que estáis viendo aquí es el altavoz de Bowers & Wilkins, el Bowers & Wilkins Zeppelin Wireless que viene a sustituir al anterior modelo del altavoz Zeppelin. Como siempre una de las cosas más identificativas de este altavoz es su diseño en forma, podríamos decir un poco como de bala y es que es un altavoz que ha innovado bastante en el mercado porque ha combinado diseño con buena calidad de sonido y esto ha sido muy útil sobre todo para aquellas personas que quieren combinar esos dos elementos al utilizar un altavoz en el hogar. El Bowers & Wilkins Zeppelin como en anteriores modelos es un altavoz que se podría decir que es estacionario porque el peso que tiene es de 6,5 kilos y no es igual de portátil que un altavoz bluetooth estándar. Además está disponible en los colores blanco y negro, aunque normalmente el más conocido, porque ahora decimos que este es un altavoz que la gente conoce muchísimo de haberlo visto en las Apple Store sobre todo y es que este modelo en concreto, la versión negra, es muy reconocida por el público. En el panel frontal, donde en un principio solamente tenemos el logo de Bowers & Wilkins, realmente en el lateral derecho tenemos un pequeño icono de bluetooth y en el izquierdo uno de entrada auxiliar. Si pulsamos en los laterales, es un panel táctil que nos va a permitir, ya sea cuando pulsemos en la izquierda, activar la función de sonido auxiliar o a la derecha lo que va a pasar es que va a estar buscando un dispositivo bluetooth. En la parte trasera lo que vamos a tener es el botón de encendido, que es el botón Power, luego el botón de Ethernet, ya que este es un altavoz que también se conecta a Internet, el botón para conectar a la corriente, el jack auxiliar para cuando queramos conectar, como decíamos antes, un dispositivo de sonido auxiliar por cable, una conexión micro USB que va a servir para temas de soporte y un botón Reset. Por encima de los botones traseros o de las conexiones traseras, tenemos el logo de Zeppelin de Bowers & Wilkins y luego tres botones como son el de subir volumen, play pausa, bajar volumen y por supuesto estos dos botones también nos sirven para cambiar de canción, aunque esto normalmente lo podremos hacer también con nuestro smartphone o con nuestro ordenador o tablet. Ya hemos podido observar que, a diferencia de la anterior o de la anterior versión Zeppelin de Bowers & Wilkins, la nueva versión ya no tiene el dock para el iPhone o el iPad. Y esto realmente es una buena noticia porque significa que para poder escuchar música o cualquier archivo de sonido no vamos a tener que deshacernos de nuestro smartphone o tablet a la hora de querer escucharlo, porque ahora todo va a ser de forma inalámbrica. Y esto es gracias a que el nuevo Zeppelin Wireless se enfoca totalmente a la escucha inalámbrica. Es por ello que tiene por un lado la conectividad Ethernet, aunque sea es por cable, pero luego tenemos el Bluetooth aptX, AirPlay e incluso aplicaciones que vamos a darle sería como Spotify Connect, que nos va a permitir escuchar por Spotify mientras podemos hacer uso de nuestra tablet o smartphone sin ningún problema. El Zeppelin Wireless, una de las características más reconocidas que tiene, aparte de su calidad de sonido, es la increíble potencia que tiene. 25 vatios para cada uno de los tweeters, que son 2, 25 vatios para cada uno de los altavoces para medios, que también son 2, y luego 50 vatios para el subwoofer. Bien, ¿a quién recomendaría el altavoz Zeppelin Wireless? Pues lo recomendaría sobre todo a todos aquellos que quieran evitar tener un 2.1 muy grande en casa, y que además combine con temas decorativos, que nos va a facilitar mucho el poder disponer de ellos sin tener problemas. Ya sabéis que lo tenéis disponible en nuestra tienda en Valencia, el PVP son 699 euros, podéis venir a probarlo cuando queráis. Si tenéis cualquier consulta, por favor, a pie de vidrio, dadle al like. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.